La policía me dice, a mi mamá no tiene que ver con el que me guste. Ahora vamos a estar listo por esto. Por esto al cuadrado. A mi ojo que ya me ha hecho un tipo de miedo. Oye porque hay ni que te historias. Gracias. 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 Charles John Kenney ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos a empezar ¿Está bien? ah 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 Si, es muy bien y en relativos buenos. Hemos interpretado que es muy bien. Creo que Charles Canning, era otro tipo de familia que se perdió. Entonces, había believed. A столько de laicksilidad del mundo. Son muy bien. Cuando llegamos a Canning, estamos hablando de Canning a la diferencia con la diferencia. ¿Cannan en las políticas de Canning? En el caso de la leyenda de la leyenda de la leyenda de la leyenda, en el caso de la leyenda de la leyenda, en el caso de la leyenda de la leyenda, en el caso de la leyenda de la leyenda, en el caso de la leyenda de la leyenda, en el caso de la leyenda de la leyenda, en el caso de la leyenda de la leyenda de la leyenda, en el caso de la leyenda de la leyenda, en el caso de la leyenda de la leyenda, en el caso de la leyenda de la leyenda, en el caso de la leyenda, en el caso de la leyenda, en el caso de la leyenda, no acto de la forma de la acta de la acta de la acta de la acta de la milita de la reforma acta de la policía reforme de la acta de la financiación reforme con acta de la administración reforme con red here are que reforme de la educación reforme sobre la al a Se ha hecho que este señor presidente, el gubernero de india se conoce el primer. Y el segundo año el primer año del 2008 se conoce el primer presidente de india. Cuando llegara a su relación con reformas, ¿qué es que se conoce? ¿Qué es el gobierno del reno? Se lo hizo todo, quedó todo el reno. ¿no? ¿no? no y 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 Este es un evento importante que nos mostraba la parte de la parte de la parte del evento. los katyirde los ¿Qué es lo que se dice? ... Cardiosamente a mídición de la época y el ser actualizante. H dense un estudio bastante dinero. Con esto se estáícula en 18 años. Sobre Chercheca, en las activities más y dos días, no tres días o una clase en el día más. Por eso en loswachodosotros nos sentimos y nos sentí acáme en las ideas. Con esto por ejemplo. Entonces, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos, Everce y en verdad es un pollo de hambre, es decir que la fiebidra es la fiebidra es el poder del suprase y observar el poder del suprase. la m e n c y clemency canning was the busy clemency canning bola the question they got it got a clemency wala humans are canning canna wala hi a flight nature of indian fly polite nature of jan La vida es una gran causa de la tierra La tierra es la paz, la la clemencia Si usted tiene que ser depresado, como se les ocurre, es así No es así, no es así Siinspiremos que nos Judamos con Anel y todas las opiniones bien, ¿a dicho que va a ser todo el mundo? no tenemos nada más sobre la John y, ¿qué hacer de hacer un conjunto con un conjunto de datos? ¿qué sentido?, ¿qué? si, hacer cosas con el conjunto con el conjunto, a COVID-19 para que seice como la otra persona en la This is why la otra la otra la. Muestra importante es importante que seice como la paredes. La toma el paredes y nuestra acta de acuerdo a la acta de acuerdo a la acta me both on a on a cat again after raja wala hi guys it after after yes it's a mona am i a kind of teleco chrono jika lego who the words a duto camera ¿Qué es lo que hacemos? Los dos, los dos, los dos. Los dos, los dos, los dos. Entonces, te darles un punto y le dices. Ahora vamos a hacer que no es así. Cuando se dice que el actor se dice, cuando se dice que el actor se dice, ¿qué actor se dice? Cuando se dice que el actor se dice. Cuando se dice que el actor se dice. Cuando se dice que el actor se dice. ¿Cuál es el año? todo volo holo supando 1856 tiempo tan correcto en do number government of India a la otra so a turno balas a son I thought what well up thought what it que en la indian council act indian council act in the year of 1861 in indian civil service act 1861 indian civil service act 1861 indian civil service act 1861 Gracias. ¿Dónde está? ¿Indian Civil Service Act? 1861. ¿Tú te le dices? ¿Indian High Court Act? 1861. ¿Indian High Court Act? 1861. ¿No? 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 Gracias. Gracias. ¡Excelente hola! ¿En qué no hay lluv? ... ... ... ... ... Indian Panel Code Act Atroso Basuti 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 Estamos à atroso Basuti si, no tiene que llegar, no hay. ¿Se ha a volver? ¿Se ha visto algo? ¿Se ha hablado? ¿I tu pensaba mucho mucho? ¿También me dijo? en la sociedad en la sociedad en india en el gobierno de india act porque el número por de barbara que los de administración en la gente india council administrativa en india civil service act administrativa en india high-cord act our judy side to have a india panel code a police actor mother to learn military took it you corpete a lot of the cool actor mother with a military the guitar becomes coaching important event to the volites en el caso de la Banda y Banda y habla que sepa sepa y vidro sepa y mutin de la 1857 para revolta of 1857 revolta of 1857 en el a domingaporte a ver topic de who did no number topic arquee porter eso hoy chilo que en tu utiliza vidro de portable one way bunny sonido con chan siddiquis sobre hobby in a vector got in a second got in a way more any goes on a potro airport por todo en el hotel but Queen Victoria declares queen declares hello the topic ah 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 free simple T-Rules Awesome Three simple T-Rules Awesome ¿Has visto? ¿Lecca a poco? 80-60 Time periodo peo 80-60 Fee is simple T-Rules ¿Has visto? ¿Lecca a poco? ¿Has visto? ¿Lecca a poco? ¿Lecca a poco? ¿Has visto? ¿Lecca a poco? ¿Cuándo fue el revuelo? en este año Next Archaeological Survey of India Archaeological Survey of India Archaeological Survey of India C-O-L-O-G-I-C-L Archaeological Survey of India A-R-C-H-A-E-O-L-O-G-I-C-L Archaeological Survey S-U-R-V-E-U-I Of India Was founded by K. Alexander Cunningham की जीनीस पर्यामरस आप देखवो अमरे अखन ड्राप्ट को रिगोच्छ छीकास अमरे अखना देख़ो अमरे निल बिद्द्रो आइल भूँ ठीक मुझा फोल देख़ो देखना वाला कोड़ा की घी परती चुले छी अच्छत कारो अच्छत की अच्छत करो अच्छत करो me he has I'm a purple ichi amy logos hajid ichi tears it can I like the point the wait I am a could chillam a moharani goes on a portrait for because I can write the point to the way a point ¿Qué es lo que se ha hecho? el bengal agricultor acti sabobo te parezudo bengal agricultor reform bengal agricultor reform better by little natural bengal agriculture reforms ¿Puedes verlo? ¿Qué es lo que se dice? Enlacement Act 1856 enlacement E-N-L-I-S-H-M-E-N-T enlacement Enlacement the General Service of Enlacement Act 1856 General Service of Enlacement Act 1856 General Service of Enlacement Act 1856 Government of India Act 1858 Indian Council Act 1861 Indian Civil Service Act 1861 Indian High Court Act 1861 Panel Court Act 1862 General Service of EnlBecause General Service of Enlifts Act 1878 Journalist Project 18AAAA Free of Enlößant Act 1957 Unless the Lineback, which agencies buy from DI, Like U amizing Team, his 관�ion spec consack General Service of Enlril局 General Service of Enlван Corporate Conquer규, Constitutional Civil Service of Enlaces General Service of Enlaces The information is happening when the нужно for emergences We can start up 6 men and push y y y y y y y y y la identidad en el año En cuanto a la pregunta, lo que más falta es que viene, esto es el doctor de Dios. Ahora, ¿qué pasa si el doctor de Dios? ¿Qué es el doctor de Dios? ¿Por qué es el doctor de Dios? ¿Por qué me dice el doctor de Dios? ¿Por qué me dice el doctor en la parte del ministro de Dios? ¿Por qué me dice que hay algo en la parte del ministro, eso te dice. la gente dice que el gobierno general de India es el posto de la compañía de la compañía Est India Company, el head, el post, el post, ¿qué ha habido? President, el presidente de la compañía del post, ¿qué ha habido? El presidente guberner general, el thenmilitar, el gobierno generalnh he historias. In此, el gobierno general ha habido en los tr omega que sube el gobierno general, el gobierno general ha habido en la granola central, el gobierno general ha habido en los domiciliados, y el gobierno general ha habido en los chis. ¿Detrás Illinois además de que se lo que hicieron en este canal y en esa parte de la gente Estuvo a que si se le hicieron con el canal y en esta parte de la gente ¿Cuál es lo queargó? Lunas tráfico del día, que en el año que la reposición se le daba en una zona de las revistas, y sus valiosos que se sientan en un gran trabajo y ahora la reposición como la isla de un gran trabajo Entonces si está hablando de una ciudad radio de la historia de la la bataña, el señor del Viceroy de la vía, ¿Qué deal de goberner general deals with East India Company? Head of the East India Company. Head of the East India Company. Your story, go back to the East India Company. y 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 de pronto ayer ayer que es un vice-rador general de india y hasta hoy, que son los ramos en el presidente de Raja y el de Reyes. ¿Qué le damos en cuenta de que el vice-rador general de india se llaman? ¿Pero que se le damos en cuenta de que el vice-rador general de india? ¿Era el vice-rador general general de india se llaman? ¿Era pregunta que te ha preguntado por qué es el vice-rador general de india? que hace que la gente vaya que hace muy bien por qué hagan a la gente de la mujer yo yo te voy a dar a mí yo te voy a dar a mí yo yo soy madre yo no es el raja no es el company y yo me voy a dar es el presidente ¿Cómo se llamar? Mucho de muy lindo. No has que confundir. ¿Cómo se llamar? Es que el hombre es el Warsismo. ¿Por qué hablo de los hombres que los hombres de la Snipera, de los que los hombres en 186, ¿por qué hablo de los hombres de los hombres? ¿IKO, no hay nada? Porque no hay nada. ¿Por qué lo que a suerte? ¿Por qué era el rey para ser grande? Vería de padres. ¿Por qué era el rey de los hombres? Se de mí en el rey para ser una escuela. con el pueblo. La gente se llena la idea de que el pueblo. La gente se llena bien. La gente se llena bien al pueblo que la gente es esta. Yo me llena bien que la gente es la del pueblo. Pero yo le dije bien pues como yo me llena bien como el pueblo. Como yo me llena bien ¿Qué es lo que el pueblo? los el mundo en la cara de los angeles los angeles con el nombre de vuestros en el caso de que ayer japonas de garoto de la nación de la vida elante de la como es en el Kayden de Moneda porque yo escucho ¿Se vendiste de Moneda y en el Compañe? Entonces hemos aprendido un المuse en los mañanes que juntos se desarrolló el Compañe debajo de tu compañía cuando estamos volviendo a tu compañía es que la compañía ha visto peroede mi compañía tiene que estar porque no tenemos esta gran parte de Borges pero la compañía, como es la compañía de Md que la gente no lo chale la consulta well was it was a really guest here's the last week he put a call with more away y a y y y y y y y es el general service of el asment act solo die por the boarding for alexigui follow ¡Suscríbete! 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 Pero ¡Suscríbete! 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 ¡Yese, mientras los niños fuencutitos no nos volen! ¡Suscríbete! 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 bueno me encanta me hizo con el grupo pe y are or where all day say or MORE mister de valvoz or where with the second you especially missed yvonne jamie sito job the ladikan II no lady connected to the I don't say Dini for another wyjn poucoledas a large go-kalla வos ¿You se han venido a Saint Kato? Bueno Bang Lang ¿Estas ahí a este? ¿Estas ahí? ¿Estas ahí? ¿Estas así? ¿Estas a punto? ¿Estas hier? ¿Estas ian a tierra? ¿Crees que hay una cara? ¿Cómo puedes decir que ha sido tú? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si, ¿por qué vas a estar? Entonces ¿qué que vas a estar? ¿Cómo te vas a estar? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Ven a ver en la higa. ¿Cómo te ha tenido? ya está diciendo que sonyamos tu nombre del combo de estas dicas que tiene 2 horas y tiene diado No, no, no. No, no. No, 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 no. Voy a ir por ti. Lady Canning was the most proliferate woman artist in India. So, you know? Lady Canning? Yes. You know, it was a portfolio. Yes, it was a portfolio. It was a portfolio. I don't know why I have someone to put check to that up for me. The result of four major tour in the country. Her husband was Charles Canning who served the government leader of India. These two are the gulf. I have a lot of money. 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 Okay. There is a general service of enlistment act. I have a lot of money. You have to pay for it. You have to pay for it. I will pay for it. You have to pay for it. You have to pay for it. That's the general service of enlistment act. I will pay for it. You have to pay for it. en India que hay que abajo la la gente que va a hacer ya lo mismo ellos ya pues es de ¿Puedo decirlo enlazamiento 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 enlazamiento? ¿Puedo ver el video? es que si el canadaba solo se delighted canada el canadaba de cant生 tue si el asono catalán de japan lesigans de guafiado para activar ainda com englesketa para general service of enhancement a cape 16 textos teca� trapoble mes hewitch it uneth John me la Gana me de N様 de sistera la luna hama lo que toga ba minu dentro de ¿Qué es lo que se ha hecho? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 No, no.